¡Suscríbete al canal! El amor es más fuerte y nada menos que en el Día de la Lealtad queríamos entonces saludarte. Sabemos que estás con todo lo de las marchas virtual y real y entonces, bueno, con mucha, mucha carga. Pero, Pediente, ¿qué opinás, qué pensás vos, qué sentís vos este 17 de octubre? ¿Qué significaba el Día de la Lealtad? La emoción, esperanza, cuando uno ve la respuesta que está teniendo nuestra gente en muchísimas redes, cuando uno charla con todos los amigos, los familiares, los conocidos, estas ganas de participar y de trabajar para que nuestro pueblo vuelva a crecer, para que la felicidad vuelva a todos los hogares y no a esos sectores tan habituales cuando se concentra el poder en unos pocos y gobiernan y tanto daño hacen a la grande mayoría. El 17 de octubre nació verdaderamente para dar mayor igualdad, para que en todas las familias de la Argentina se viva más dignamente y empezamos de vuelta a reconstruir este país. Cada tanto, desgraciadamente, los obviadores de siempre, los que tanto daño le hacen a las grandes mayorías, los que concentran la riqueza en unos pocos, de vez en cuando gobiernan la patria, ya sea por golpes militares y en esta última ocasión por un canto de sirena que escuchó nuestra gente y que desgraciadamente terminó apoyando. Después, cuando se dio cuenta verdaderamente de lo que era Mauricio Macri y todo ese sector político que gobernó, bueno, rápidamente, porque perder una elección con todos los sectores que tenía, de poderes, la justicia, le dieron 44 mil millones de dólares para la campaña, los medios, el gobierno de la nación, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia y se fueron en primera vuelta, evidentemente porque nuestro pueblo tiene memoria y lo que vivió, lo que tiene que ver con el 17 de octubre, con el símbolo y con lo que busca, sigue estando presente y por eso hoy es un día que augura esperanza. Claudio, ¿cómo estás? Habla de Sambro a la mía. Este 17 de octubre, por supuesto, que nos llena de una alegría inmensa, son 75 años de este mismo camino que se enmarca también en otros caminos anteriores en que nuestro pueblo ha intentado realmente realizarse en un camino de soberanía, pero bueno, viéndolo con alegría, viéndolo con esta actitud positiva, propositiva, ¿cómo hacemos para realizar esta reconstrucción? Primero, ser inteligentes, tratar de entender que estamos en un tiempo donde tenemos que estar unidos, donde verdaderamente la reconstrucción ya empezó porque ya empieza a haber signos de mejoría, pero una vez que la pandemia termine fuertemente va a crecer este país, fuertemente se va a distribuir la riqueza, hay que estar, como dije, anteunidos, tratando de capacitarse en todo lo que tiene que ver con las diferentes acciones que uno lleva, estar muy presente en toda lucha que se presente, en acompañar a quienes están en una situación compleja y apostar verdaderamente porque lo han demostrado tanto Alberto como Cristina que las políticas que van a llevar adelante en un tiempo sumamente complejo internacional como el que se viene, pero si estamos juntos lo vamos a poder ir superando. Muchas gracias, Claudio Morresi, estamos hablando con Claudio Morresi, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, y este mensaje de unidad y apoyo al Gobierno Nacional de Alberto, de Cristina, y que va a permitirnos reconstruir una patria. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.